Bueno, día de parche Vamos a esconder esto Un poco más de música Me dijeron que da bastantes bugs al cargar ciertas instancias Veremos si me afecta o no De momento el parche se cargó bastante rápido Tengo el pasto por recoger Calderilla Vale Pero en el diario La plaga de escarabajos amenaza la ciudad libre de Amnu Y los planes de Yoko quedan desvelados en su horrendo esplendor Con les fin Comandante, sabes que te amo, ¿verdad? ¿Estás en problemas, no? Quiero decir, problemas es una palabra fuerte Y no la falta de escarabajos amenaza la ciudad libre de Amnu, no es un plan de escarabajos Ah, y debería revisar el dominio, aunque seguramente el nuevo no se desbloquee hasta que vaya al mapa nuevo. Correcto, tiene un candad. De hecho. Parece que abasto un poco como con drag. El movimiento lateral me va raro. No se. Esto caso. Ah. Vale. 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 A ver, no controla bien esto. Bueno. Para quien no lo sepa, ese era el Arc de Pes. Sabremos un poco los cofres diarios de Maguma, tal vez que no tengo muchas cosas. No, 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 no. No, para vender. Muy bien. Entonces... No me marco donde es porque estoy en instancia. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde hay que encontrar? A los romanos, ¿qué es lo que tiene? Muy bien, primera instancia. Sí. No te joder, el tren contra su voluntad, esperado. Es como la llamo. Ah, vale, la enfermedad se rompía. No te joder, el tren en nuestra ciudad. ¿Cómo te pones? Primero, es solo Gorik. Asura no tiene nombres. Y, por segundo, por favor, se acceder a esto, como la distinción es vital. No es una plaga, es una pestaña. Estoy listo para regal. Si no hay nadie aquí para hablar de esta creación... Gracias por ver el video. En los humanos, él se expuso a la contagio. Pero nada sucedió. Nada sucedió? Él está desesperadamente creando un bebé bajo su piel. Me lo siento, él tiene un qué? Creando dónde? Oh, sí. Es una nueva especie de bebé que nos puede ayudar con... ¿Sabes qué? Su nombre es Petey. Él es co-sensitivo, pero además un espectáculo excelente. Un espectáculo. Un espectáculo, por favor. Comandante, hasta ahora diría que la causa es sufrir. Honorable. ¿Has visto a Gorik? No le preguntaba a ningún médico para riescar la exposición, pero... hay un bebé que crece bajo su piel, y... bueno, miradlo. ¿Por qué tiene los ojos? Están muy horaditos. No lo acordaba así, pero bueno. En realidad no, pero bueno. Bailiff, leave the key and clear the chamber. Excuse us, will you, Commander? Greetings. I think the words you're looking for are... Thank you. Regardless, it's over now. You two can get back to work. They impounded my materials at the docks. And Blish, they just lumped them in with our stuff like a peg, like... property. Then I'll meet you at the docks. Bueno... Shakira, timing es difícil, teniendo en cuenta que os voy a quedar atrás. Te puedo meter prisa. Ah, mira que veo. Por favor, me diga que has aprendido tu lección, Gorik. Definitivamente. Nunca underestimate la ignorancia de los maestros. Me refiero... Criando sobre tus experimentos sensitivos en público. ¿Puedo anticipar la neurosis y la paranoia de literalmente todo el mundo alrededor de mí? Pues sí. Only if you mind the occasional stint in jail. I... I really don't understand you, people. Deberías... Invertir... En hacerte otro golem, chica. No estoy seguro si me gusta más este peinado que tenía antes. ¡Prabajo! Ahí está! Ahí está! Increíble... Es todo lo que sabes en este mundo, ¿eh? A ver, lo voy a ver que está yendo su... ritmo. y esta en mi no da ah que tiene ahí algo a ver si complica la vida a ver si Se está refriendo a sí mismo. Eso sí que suena peligroso. Ah, vale. Ah, vale. ¿Por qué el Consejo solo se cerraba? Pero ahora eso se ha hecho en el alf. Nos vemos en el 6 de abril, Comandante. ¿Tienes bien? No estoy. No estoy teniendo un día atrocioso. Ahora, ¿dónde está mi hermano? Debe que estar en una de estas crates. Hey, Blish. Blish, ¿estás aquí alguna vez? Estas demasiado pequeñas, creo yo. Sí. No creo que más a la esta. Venga. No, no, no. Estos idiotos se cortaron de la neural neta de golem. Es como una caja blanca. No, no, no. No, no. No, no. El espacio o el tiempo. Solo la nada de esto. Blish, te vuelves ahora. Eso es todo. Me preferiría no experienciar eso de nuevo. No de nuevo. Nos prometimos. ¿Verdad, Gorg? Indubitadamente. Eso suena realmente mal, Blish. ¿Estás seguro de que estás bien? Creo que es bueno. Es bueno ver todos de nuevo. Vamos a cuidarlos, comandante. Aperte y encontré el barco de pacto. Un aeropuerto de ayuda, pero debería estar aquí pronto. ¡Ahí está el barco! ¡Lo veo! Pero ellos son mis pueblos, y Pact Marshal Thackeray! Estoy agradecida a Pact Marshal Thackeray por la ayuda magnífica de Akryta y por tu presencia auspiciosa aquí. Pero esto es el hielo, y nuestros pueblos deben venir juntos como iguales. Así que yo salgo la delegación, introduzco mis compañeros, y luego nos acompañaremos. Y parece que el comandante está aquí. Cáuncel de Miami, Lord Farran. Bienvenido de verte nuevamente. Parece que estoy dos veces bendecida hoy. Si me interesa, por favor. Perfecto, comandante. Pact Marshal Thackeray está aquí. Ven, estén cerca de mí, para que podamos ver juntos. Bueno, ¿cuándo llueve muerte y destrucción? ¡Crytons, bienvenido! Es mi placer extrema... No. 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 Ahí llega la Yoko Plaga. Estaba visto. Bueno, corro, pero soy inmune. Ahí, ahí. Buen Aurín. Aquí está, ¿no? Los escarabes están muertos. ¡Vale a la seguridad! ¡Vale a la seguridad! ¡Vale, por fin se te va! ¡Vale! ¡Vale, comandante! ¿Qué estás haciendo aquí? Un mundo pequeño. O quizás es solo Jogos que se creen más. ¡Vale! 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 Bueno, yaются en la época. ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo entran en el salto? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a apuntar algo. Ojo Bueno, va a dar aquí mucha gente Sí, me ha venido Voy a que la hagas, ya estamos con las putas mierdas atrayantes. Me voy a molestar en esquivar, ya está bien. Voy a molestar en esquivar, ya está bien. ¿Algo más que hacer? ¿Por qué de repente sabes hacerse igualdad? ¿Esto es Joko? ¡Dios Dios mío! Siempre vivimos en la luz de ese lich, esperando que nos dejara. Debo alertar el resto del consul. Comandante, ¿qué pasó? Joko interceptó el barco. Exposó toda la crew y los pasajeros a la caja de la caja. Oh, mi, mi, mi... Un desgraciado completo de la caja de la caja. ¡Esto es increíble! ¡Lorix! Oh, sí, perdón. Tragedia terrible. Tiempo mal desde la caja de 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 la ción. Conocido a Joko, no se puede morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues nos quedaremos sin saber qué pasa, si se destruye. Vale, aquí hay unas cajas. Supongo que no tendrán nada. Correcto. Se puede subir ahí arriba. No, 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 no. No, no. Vamos a aprovechar para cortar aquí.